Bajo el nombre de Acupuntura para la Seguridad, el distrito adelanta jornadas de recuperación del espacio urbano de la delincuencia común. La cancha deportiva del barrio de La María fue uno de esos escenarios. Estamos haciendo limpieza, estamos haciendo siembra de árboles, estamos viendo puerta a puerta las casas, diciéndoles a la gente cuál es el manual de normas de convivencia ciudadana, y bueno, desarrollando diferentes actividades que también están involucradas en este programa. Consejos de Seguridad, frentes comunitarios y la colaboración entre vecinos y fuerza pública son fundamentales para articular el proyecto. El acoso del Consejo Comunero de Seguridad con el alcalde está la remodelación del campo, la reestructuración del CAI de San Francisco que es horrible, cuatro motos dieron para el CAI, van a poner las cámaras de seguridad para el barrio, van a poner alarma, o sea, es mucha la seguridad y a todos le está patrullando el cuadrante. Con el apoyo de la empresa privada, los nuevos árboles y las zonas verdes se mantendrán vivas para el disfrute de la vida en comunidad.